Nacer hoy es fácil, no existen más Defensores de la tierra, horrores en décadas La historia es frágil, solo pienso Sudamérica Dejan huellas Marcas de sangre, de nuestras raíces Golpear su fe, no va a ser fácil Juntemos todos nuestros labios Sudamérica Levantar los cuerpos con tus manos Y absorber Esa esencia de luchar por tu raza Fue un tiempo para no querer Saquearon nuestras almas, obligando a besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!